No, y si va a matar la vibra a besarte Tú sabes yo que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Y si va a matar la vibra a besarte Tú sabes yo que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Baby yo te voy a ir a la zona Me rotaste de ser pa'